Y posteriormente se atendió el subsecretario Mabono Rosas, hizo el comentario que ya se estaba atendiendo y efectivamente fue cuando salieron otros casos, no los que estábamos denunciando. Y en ese protocolo que mencionamos, por eso los saco a colación, él nos invitó a que fuéramos con él a poner las denuncias, a dar los nombres y demás. Cuando el protocolo lo señala antes que nada a él como responsable de darle seguimiento, puntual a este protocolo.